El doctor Luis Solari Lo que queríamos era, yo siempre he escuchado a veces las reconstrucciones de la pasión de Jesucristo. En busca de esa legal, he visto como algunos abogados dicen qué es lo que legalmente ocurrió acá. Pero en punto, muchas veces he escuchado el tema médico. ¿Qué nos puede explicar de usted que ha estudiado eso? Además, he leído acá que usted ha hecho algunas pruebas, incluso con gente, no sin clavos, ¿no? Pero de ver qué es lo que pasa con el cuerpo humano cuando lo crucifican. Es decir, de saber qué es lo que pasa ahí. Bueno, otros han hecho las pruebas, ¿no? El trabajo mío es levantar la información. Así es. Bueno, primero hay muchas novedades. Primero hay 10 teorías sobre la muerte de Jesús. Y ahora ha salido una undécima, pero hay un trabajo que las ha recopilado. Ha dicho, miren, en realidad no hay evidencia científica suficiente sobre esto. Más bien, es más importante las pruebas actuadas. Estudiantes en el año 63 se han prestado a este proceso. Entonces se observó que a los 6 minutos de estar suspendidos, las personas, la capacidad respiratoria, solamente un tercio queda. Se pierde la capacidad para... A los 6 minutos. A los 6 minutos. El pulso se duplica y la presión se cae a la mitad. 6 minutos de estar suspendido. A los 12 minutos, ya el toras no se puede mover. La respiración es solamente el diafragma. Y hay trastorno de conciencia por el problema de la acumulación de energía carbónica. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas más importantes. La segunda, que es del 2008, por primera vez le hicieron una biopsia de piel a una persona que sudaba en la sangre. Que sudaba en la piel. Y descubrieron que no era... Que esta sangre no sale a través de la glándula del sudor, sino sale a través del cabello, del folículo. Acá yo tengo que traer un esquemita muy, muy rápido. Si de repente lo podemos ponchar. En esta, ahí está. Muy bien. Acá nosotros tenemos... Acá están estos capilares de acá, arterial y venoso, sudan sangre. Pero en vez de salir por la glándula del sudor, salen a través del pelo y directamente a través de la piel. Por ejemplo, esto. Y hay como 80 casos reportados de sudoración de sangre bajo estrés. Y las del gran temor fueron condenados a muerte. Eso está documentado. Y a nadie se le había ocurrido, así es la genialidad de la investigación. De hacer una biopsia de piel. Y encontraron que era en la parte profunda de la piel donde se producía esta extravasación de sangre. Esto, por ejemplo, es un hallazgo reciente. El otro es que a la hora que uno junta toda la información, las heridas del manto sagrado de la frente... No se corresponden con la corona tradicional de espinas, sino se corresponden con una corona de espinas más bien de este tipo. Como si fuera un casco de espinas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en el santo sudario están registradas 13 heridas delanteras y 20 posteriores. 33 heridas que eliminaban sangre. Entonces, hoy día hay un... Lo segundo es... Lo tercero es que la flagelación, en el caso de Jesús, produjo grandes laceraciones. Porque eran... A él le dieron con este tipo de látigo. Y le dieron 39 a 40 azotes, que era lo máximo que estaba permitido en la ley romana. Entonces recibió 40 por 3, 120. Es decir, una gran laceración. Y hay, y yo también he revisado la hipótesis de que Jesús había perdido tanta sangre que entró en shock. Pero, si hubiera sido así, él no hubiera podido cargar la cruz. Él no hubiera podido cargar la cruz, porque la cruz era más o menos como 130 kilos, ¿no? Y llevaban por calles que subían, bajaban. El madero largo era como de 2,40. Y el madero corto era como de 1,60, 1,80 aproximadamente. Y yo vi... Y están registradas todas estas huellas, básicamente en el lado derecho. En el lado derecho... Claro, o sea que estas imágenes de que se llevaba sobre los hombros... Lo que pasa es que en la historia de la crucifixión, lo tradicional de la crucifixión romana, era que primero instalaban el larguero, y después de crucificado, lo levantaban y lo colocaban en el travesaño. Ah, o sea, lo echaban a la cruz y luego subían. No, no, la cruz primero instalaban el larguero, pero sin el travesaño horizontal. Lo crucificaban sobre el travesaño, y después lo colocaban y dice, pero ¿cómo lo subían tanto? Dice uno. Es que esas imágenes que tenemos de una cruz muy alta, ¿no? Es una de esas imágenes de una cruz muy alta, no se corresponden en realidad con la realidad, porque la cruz medía 2.40 de alto. Vamos a suponer que estaba enclavada en la tierra 30 centímetros. Mínimo, ¿no? Mínimo. ¿Cómo se sostiene? Quedaba 2.10. Y la cruz, y Jesús medía 1.70, 1.80, por la imagen del santo sudario que nosotros tenemos. Está simulando de un marco de barco. He conseguido esto, esto, esta, la única, está la imagen del sudario, y han reconstruido la imagen de Jesús, y esta imagen es más o menos 1.70, 1.80. Si quedaban 2.10, significa que no era una cruz alta, era una cruz más o menos a una altura casi, casi a la altura de los soldados romanos. ¿Y cómo se deduce eso? Por esta herida que se ve aquí, que es la herida del costado, que está en el santo sudario como una mancha, y que significa, y el corazón estaba acá, significa que en las investigaciones de un médico francés, si entró por la lanza entre el quinto y el sexto espacio, significa que si hubiera sido muy alta la cruz, tendría que haber seguido esta trayectoria. No habría podido tocar el corazón. En cambio, la herida, más lo que se conoce que entró a la cavidad derecha del corazón, quiere decir que la cruz era una cruz baja, no era una cruz como la vemos en las estampas, los dedos de error, por eso digo, 2.40, 2.40, 30 adentro, 2.10, 1.70, 1.80, más la inscripción que tenía encima, significa que era una cruz, no era una cruz alta. Permítame, si usted se pone de pie, le enseñamos a los televidentes. ¿De pie? Claro, y yo... A ver. Mira, el corazón está más o menos colocado a esta altura. ¿Ah, sí? ¿No está más acá? No, 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 está al centro. La punta está a la izquierda. Si fuera una crucifixión alta, la lanza habría tenido que venir en este sentido, y no habría podido tocar nunca el corazón. En cambio, la lanza entró así y tocó esta cavidad. Claro. Tocó esta cavidad. Eso significa que los datos históricos de que las cruces medían 2.40, se introducían y Jesús medió 1.70, 1.80, significa que para poder entrar en esta trayectoria, el soldado que mete la lanzada no tenía que estar muy, muy abajo, como está en los dibujos, tenía que estar, digamos, Jesús, un poco más alto. ¿Por qué? Y desde un punto de vista médico, ¿cuánto tiempo demoró la muerte humana, técnica, médica? Mira, históricamente se sabe que las crucifixiones producían muertes entre 3 y 4 horas a 3 y 4 días, según lo que le hubieran, digamos, torturado. Por ejemplo, en algunos casos... O eso que dice que a los 6 minutos ya, a los 12 minutos ya uno está mal, a los 12 minutos ya no se puede respirar, ¿cómo uno va a durar 3 días? Lo que sucedía es que estas cruces, al estar clavados los pies, en el caso de la crucifixión nosotros vemos por el sudario que las heridas son delanteras, pero ya van otras crucifixiones en que ponían el pie al lado del madero y con un clavo lo traspasaban. Entonces, el crucificado se podía apoyar en los pies 20 segundos, en el experimento del 63, en 20 segundos que uno se paraba, tenía una gran mejora. Entonces, por ejemplo, si querían que se muriera rápido, ¿qué hacían los romanos? No, le fracturaban las piernas para que no pudieran... Ah, para que se pierdiera el apoyo. Esos eran crucificados que morían pronto. Pero si, por ejemplo, por alguna razón lo querían hacer sufrir, no le fracturaban las piernas y lo dejaban ahí colgado indefinidamente, ¿no? Hasta que falleciera por muerte de atleta. Y finalmente, el santo sudario, ¿qué se puede, desde un punto de vista de la reconstrucción que usted ha dado a los datos? Bueno, ha servido para, sobre todo, para establecer las heridas, ¿no? Por ejemplo, en el santo sudario se ve que Jesús tiene una fractura de nariz, pero que el golpe viene de izquierda a derecha. Por tanto, fue un zurdo el que lo golpeó. Por ejemplo, es un dato histórico que sirve para ver que tiene heridas en las dos rodillas, pero más en la rodilla derecha, lo cual está de acuerdo con las huellas del madero en el hombro, que señalan que ahí venía todo el peso. O sea, el santo sudario ha servido mucho para la investigación médica de las lesiones. Y ahora han agregado una causa de muerte nueva, que él tuvo un trastorno grave de coagulación. Se llama coagulopatía inducida por trauma. Eso salió publicado este mes de abril. Bueno, entonces, ahí estamos muy nerviosos con lo que me está contando ya. Eso ya, eso es, como le digo, en un estudio del 2006, donde han revisado las 10 causas que se conocían, a las que le agregamos la undécima hora, la conclusión del autor es que es mucho más importante para las causas de muerte, las recreaciones que se han hecho. Muchas gracias por venir en este Jueves Santo para nos esta explicación tan curiosa, tan interesante en un contexto como... Pero se ve que hubo un enseñamiento terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Terrible. 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 Muchas gracias, vamos a una breve pausa y ya venimos acá en Buenas Noches.